El programa se lanzó el lunes, esta semana, la convocatoria para alfabetizadores voluntarios, para toda aquella persona que quiera colaborar con este programa. Se lanzó a partir de los 16 años y no va a haber un límite de edad, ya que el año pasado tuvimos personas de diferentes edades que quieren colaborar, así que los vamos a recibir a todos. El trabajo de alfabetizador voluntario consiste en ir a las diferentes sedes barriales y estar con los adultos mayores que no sepan leer ni escribir, así que los acompañamos en la lectoescritura y cálculo. También se han sumado aquellas personas que no tienen licencia de conducir, que también no saben leer y escribir, así que los acompañamos a que puedan realizar este tipo de trámite y a poder rendir para obtener su licencia de conducir. Así que el lunes se lanzó primero la convocatoria de alfabetizadores voluntarios y en abril van a empezar los talleres. A Yelen, aquellos voluntarios, ¿cuáles son los requisitos? No hay mucho, digamos, de ser mayor de 16 años, como te dije hace un rato, tener muchas ganas de trabajar con los adultos y nada más, porque... No tienen que ser docentes... No, no tienen que ser docentes ni tener una tecnicatura, de hecho hay muchos de las personas que estuvieron el año pasado, que este año siguen, continúan, están estudiando para docentes y algunos están estudiando afuera también psicología y la verdad que les extendemos a fin de año un certificado donde tuvieron como pasantes en estas áreas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.